Sí, gracias Boris por este nuevo contacto informativo, lo establecemos a esta hora desde la ciudad de Yedad en el reino de Arabia Saudita. Cuando ya pasan las 2 de la mañana de este día 6 de junio del año 2023, en el contexto que hemos dado cobertura, la visita oficial del presidente Nicolás Maduro a el reino de Arabia Saudita, vamos a conversar de inmediato con el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil Pinto, de lo que ha sido esta agenda de trabajo, lo que han sido estos compromisos que tienen ahora un nuevo relacionamiento, un nuevo mapa de cooperación, para que nos dé un balance de lo que ha sido entonces esta agenda de trabajo. Sí, bueno, un saludo a todo el pueblo de Venezuela. El día de hoy el presidente Nicolás Maduro ha continuado su visita oficial al reino de Arabia Saudita, como bien lo decía, desde la ciudad de Yedad, es la segunda ciudad en importancia del reino, y el día de hoy se ha dado un importante encuentro que hemos visto hace poco entre el presidente constitucional Nicolás Maduro Moro y el príncipe heredero Mohamed Bilzalman, quien han estado discutiendo por un par de horas continuas sobre la actualidad mundial, sobre los aspectos bilaterales del comercio, de la inversión, de la cooperación en materia de cultura, ciencia y tecnología, hemos visto proyectos comunes en el área de petróleo, de gas, de petroquímica, en infraestructura, en agricultura, en turismo, y han hecho un repaso de toda esta agenda de cooperación tan importante. Recordemos, Arabia Saudita, bueno, es uno de los países emergentes más importantes del mundo, de las principales economías, con la cual nos une una alianza histórica. Estamos cumpliendo 71 años de relaciones diplomáticas, pero han sido durante estos últimos 25 años, desde la llegada del presidente Chávez al poder, desde aquella convocatoria histórica de la cumbre de OPEP que se dio en Caracas en el año 2000, que fue la que permitió relanzar la relación entre los países petroleros, y, bueno, se ha venido forjando una alianza realmente muy poderosa. Y hoy hemos comprobado, en esta reunión de los mandatarios, bueno, que esa alianza va a continuar de aquí en adelante. También hemos tenido reunión entre los ministros de comunicación, yo me he reunido con su canciller, Faisal Bin Farhan, hemos acordado la realización en el último trimestre del año 2023 de la segunda comisión mixta que se va a hacer en RIAD, y hemos delineado una hoja de ruta, un plan de trabajo para unir aún más nuestros dos pueblos. Recordemos, nos unen principios del comercio energético mundial, como bien lo decía, la OPEP, somos también promotores del acuerdo de OPEP Plus, que ha permitido estabilizar el mercado petrolero mundial, aún en condiciones difíciles como la pandemia del COVID-19, como las guerras que se desatan en Europa, y gracias a este acuerdo de OPEP Plus, bueno, se da una estabilidad, tanto para consumidores como productores, para mantener, digamos, un flujo constante y seguro del principal energético mundial. Igualmente, hemos estado repasando la agenda multilateral, compartimos los mismos principios de defensa de la Carta de las Naciones Unidas, compartimos la defensa de la autodeterminación de los pueblos, compartimos la condena que hacemos a las medidas coercitivas unilaterales, es decir, ha sido una agenda realmente global de trabajo, con muchos puntos en la agenda, y que, bueno, estamos reimpulsando con mucha fuerza una nueva etapa en esta relación, que comienza a partir de este momento. Y, bueno, verlo también en este tiempo histórico, que se construye también en una nueva geopolítica mundial, estos dos protagonistas, estos dos potencias energéticas, ¿cómo verlas a corto plazo, dentro de lo que son estas relaciones comerciales, este crecimiento que se espera, entonces, a partir de ahora? Arabia Saudita, el reino de Arabia Saudita, está cada vez más ocupando un punto sumamente importante en la política mundial. El liderazgo de Arabia Saudita es innegable en este momento, lo hemos visto en diversas crisis políticas, en diversas crisis económicas, los principios que alientan al reino de Arabia Saudita, han permitido sobrepasar muchas de estas crisis. Y Venezuela es otro polo también de estabilidad en el resto del mundo, en el lado de América Latina, Arabia Saudita en el lado del Medio Oriente, pero unidos seguramente un impacto proyectado a nivel mundial muy importante. Somos poseedores de las principales reservas de petróleo del mundo. Esto nos genera una gran responsabilidad. El día de hoy hemos visto cómo nuestros mandatarios, bueno, lo han hecho frente a ese compromiso, y han asumido enfrentar juntos estos retos que nos quedan por delante. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos al canciller Iván Gil, lo que ha sido también estas reuniones que se han dado durante esta agenda. También nos gustaría tocar el tema de la información, de la comunicación, de lo que ha sido, también un tema que ha permeado esta agenda de trabajo. Si se quiere, es la guerra mediática, la nueva forma de guerra en el mundo. Sin embargo, ambos países también están trazando algunas líneas estratégicas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, bueno, el día de hoy, lo comentaba al principio, también ha habido una reunión muy importante entre el vicepresidente y ministro Ñañez y el ministro de Comunicaciones del Reino de Arabia Saudita, empezando a delinear una estrategia de cooperación mutua en materia de información. No solo la materia de información convencional, a través de las redes que hoy ya conocemos, sino también, bueno, todo el mundo nuevo que se está generando de la comunicación. Cuando tenemos que combatir las fake news en este momento, Venezuela y Arabia Saudita son víctimas, incluso en muchos casos, de manipulación, porque, bueno, precisamente por tener las principales reservas de petróleo, por el rol que juegan en la geopolítica mundial, son países atacados y siempre la información es uno de esos elementos que se usa para atacar. Bueno, el vicepresidente Ñañez y el ministro saudí han estado conversando, han delineado, han hecho un plan también de trabajo, una hoja de ruta que va a permitir complementar esfuerzo, no solo en la materia de información, sino también en la materia cultural, en la materia de intercambio de experiencias y en las próximas semanas vamos a ver algunos resultados interesantes. Bueno, ahora sí, muchas gracias al canciller Iván Gil por lo que ha sido entonces este balance tan importante de esta agenda de trabajo que cumple el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros en esta visita oficial al reino de Arabia Saudita, una agenda que va permeada por los lazos de cooperación, de amistad y también de relacionamiento comercial en esta nueva época, donde la geopolítica mundial juega un papel fundamental basado en el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Con esta información, Boris, retorno contigo. Adelante.